Señor gobernador regional de Loreto y señores gobernadores regionales de la Mancomunidad Regional Amazónica, señora ministra de Estado en el despacho de Ambiente, señores congresistas, señora embajadora de los Estados Unidos y América, señores alcaldes provinciales y distritales, distinguidas autoridades, señoras y señores aliados estratégicos del sector privado, señoras y señores de la prensa, señoras y señores, es un honor estar hoy junto a ustedes en Iquitos, en Loreto, en el corazón de la Amazonía, que no solo es el pulmón del mundo, sino para quienes queremos y respetamos a esta tierra, es el corazón del planeta. El motivo que nos convoca hoy no puede ser otro que el desarrollo integral, sostenible e inclusivo. Una vasta región que le ha dado y le da mucho al Perú es la Amazonía. Sin embargo, aún espera una atención efectiva y adecuada del Estado, de sus instituciones, de sus autoridades y de su pueblo en conjunto. El cuarto Congreso de Emprendedores Amazónicos es una oportunidad que tenemos los tres niveles de gobierno, el sector público y privado y la cooperación internacional para abordar la enorme agenda y los retos de nuestra Amazonía, porque cuando hablamos de la Amazonía, tenemos que hablar de la necesidad de conservar nuestra gran biodiversidad, nuestros bosques, nuestros ríos, nuestras reservas de agua, nuestra flora y nuestra jauna, que representan un enorme potencial para el Perú y para el mundo. Pero la Amazonía también significa hablar de nuestras comunidades nativas y originarias que viven en esta tierra y que enfrentan una serie de dificultades. Por ejemplo, en materia de salud, educación, justicia, tenencia de tierras y también la contaminación de los ríos con relaves mineros o por la tala ilegal de árboles. El Perú es el segundo país sudamericano con mayor extensión en Amazonía que abarca el sesenta y un por ciento de nuestro territorio, el doce por ciento de la población de nuestro país vive en la Amazonía y sus medios de vida dependen de los recursos naturales. Se calcula que de los cincuenta y cinco pueblos indígenas, cincuenta y uno se encuentran en la región y se hablan cuarenta y cuatro lenguas nativas de las cuarenta y ocho reconocidas en nuestro país. Aquí están los inmensos bosques que producen cantidades enormes de oxígeno que nos permiten a los seres humanos respirar y absorber el dióxido de carbono, clave para enfrentar el cambio climático. Sin embargo, tenemos que decirlo y reconocerlo, nunca antes en la historia la Amazonía ha estado tan amenazada como hoy. Como presidenta de la República, no puedo dejar de elevar mi voz frente a las millones de hectáreas deforestadas de nuestra Amazonía por la tala ilegal, la contaminación y otros factores. Asimismo, elevo mi voz frente al riesgo de desaparición de nuestras lenguas originarias, porque al morir una lengua indígena muere todo un legado cultural. Cuando la gente pierde su idioma, pierde mucho más que eso, pierde sus costumbres, su idiosincrasia, su sabiduría, su forma de entender el mundo. Necesitamos avanzar hacia una gestión integral de territorio amazónico a través de una planificación estratégica con asignación de recursos, priorizando a los pueblos indígenas u originarios y promoviendo una economía formal respetuosa del medio ambiente. Esta gestión integral debe atender los servicios básicos que tanta falta hacen en las ciudades y pueblos de la Amazonía. Por eso, hoy vengo con un mensaje y una decisión firme y clara. Trabajar por el desarrollo integral, sostenible e inclusivo de la Amazonía, tomando decisiones con sus autoridades y sus organizaciones de base, con sus emprendedores y sus pueblos, convocando esfuerzos y voluntades de todos unidos por esta región. En los últimos meses, además de la transferencia de recursos y llevar la presencia del Estado a las zonas más alejadas de la Amazonía a través de las plataformas itinerantes de acción social y de los tambos, hemos implementado una serie de acciones para avanzar en el cierre de brechas y la construcción de infraestructura. Solo por mencionar en materia de agua potable y saneamiento, en la actualidad están en marcha 113 obras con una inversión de más de 1.200 millones de soles que beneficiarán a más de 240 mil habitantes de las regiones de Loreto, Amazonas, Madre de Dios, San Martín y Ucayali. Algunos de los proyectos emblemáticos son el PETAR Puerto Maldonado, cuya adjudicación está programada para este 25 de junio. El proyecto integral de agua potable y alcantarillado de Yurimaguas, en la última semana de junio, se transferirán los recursos. El proyecto integral de agua y alcantarillado de la ciudad de Bagua, el expediente técnico de saldo de obra se encuentra en elaboración. El drenaje pluvial Puerto Maldonado, en proceso de contratación, entre otros. En construcción de carreteras, quiero anunciar que en agosto del 2023, Provías Nacional convocará el estudio definitivo del tramo Santo Tomás-Mazán, de 38 kilómetros, con una inversión de más de 200 millones de soles que beneficiará a más de 121 mil habitantes. Asimismo, este mes se convocará el sistema de iluminación, seguridad y balizaje del Puente Nanay, de 438 metros y sus accesos, con una inversión de 3.3 millones de soles, proyectándose iniciar la ejecución en el último trimestre del presente año. De otro lado, bajo la modalidad de contrato gobierno a gobierno, que se espera suscribir a principios de agosto próximo, se ejecutará el mejoramiento del eje vial 4 Amazonas, con una inversión de cerca de 1.200 millones de soles que beneficiará a más de 53 mil habitantes. También debo destacar la renovación por dos años adicionales del servicio de internet satelital para 1.316 instituciones educativas y del sector salud de cuatro regiones, Amazonas, Madre de Dios, Loreto y Ucayali. Actualmente se viene realizando la indagación de mercado para la ampliación del proyecto con mejores velocidades. De igual manera, está en marcha el proyecto para desplegar redes de fibra óptica y enlaces inalámbricos para dotar de internet a 326 instituciones públicas, ubicadas en 271 centros poblados, ubicados ellos en las cuencas de los ríos Napo y Putumayo. Distinguidas autoridades, emprendedores, hermanas y hermanos de esta región y de todo el Perú. Loreto es una de las regiones con mayores brechas sociales en el país, con suficientes indicadores en logros de aprendizaje y en salud. Una región con una limitada conectividad física, digital, telefónica, con brechas considerables en el acceso a energía eléctrica, así como una economía poco diversificada y dependiente del sector hidrocarburos. El Estado no puede seguir más de espaldas a Loreto. No podemos hablar de crecimiento cuando tenemos comunidades nativas u originarias, olvidadas, postergadas, excluidas del bienestar y del desarrollo, poblaciones que sólo tienen derechos en el papel. Por ello, quiero anunciar que nuestro gobierno ha tomado la decisión de ejecutar el plan de cierre de brechas para la población del ámbito petrolero de las provincias del Daten, del Marañón, Loreto, Alto Amazonas, Requena y Mainas, en ese sentido y en cumplimiento de los compromisos asumidos con las autoridades provinciales y distritales, los representantes de las comunidades y la sociedad civil, se ha dispuesto la asignación de 200 misiones de soles anuales a partir del año 2023 para ejecutar los proyectos de desarrollo en dichas provincias. Y eso es lo que tenemos que hacer, dotar de recursos para el desarrollo de nuestra Amazonía. Este último 30 de mayo se firmó la adenda del contrato de fideicomiso, con lo cual legalmente se formalizó la creación de la cuenta recaudadora para transferencia de recursos del tesoro público. Asimismo, ya se remitió la matriz de inversión de recursos 2023 con un total de 121 proyectos de desarrollo a ser ejecutados a nivel de las 25 municipalidades distritales y provinciales. Este plan atenderá las necesidades básicas de la población, el desarrollo territorial, agrario, la conectividad y se ejecutará con la participación de las comunidades nativas y el consenso de todos. Compartimos con nuestras hermanas y con nuestros hermanos de la Amazonía la urgente necesidad de cerrar las brechas de seguridad jurídica. Para todos los pobladores de esta región, contar con una legislación promotora de un desarrollo sostenible, promover un turismo de naturaleza y, por supuesto, enfrentar los delitos ambientales como la tala ilegal, la minería ilegal y la ocupación y tráfico de tierras en la Amazonía Así como estamos lanzando con punche en cada región, tenemos que considerar un punche Amazonía que atienda las necesidades de este vasto territorio de manera transversal e integral, que resuelva los problemas de salud, educación, conectividad y que impulse el crecimiento y su desarrollo. La Amazonía tiene que estar en la agenda nacional y con proyección internacional. Por ello, esperamos llevar en agosto próximo a la cumbre de países amazónicos que se llevará a cabo en Brasil, la voz de nuestros pueblos originarios y la propuesta de una Amazonía con rostro humano, la voz de todos ustedes. Seguramente, sigamos trabajando juntos para construir un país más justo y equitativo, un país que cuide nuestra madre tierra, que proteja su Amazonía, siempre con perspectiva intercultural, un país orgulloso de su pasado, un Perú descentralizado, desarrollado y sostenible. Declaro inaugurado el cuarto Congreso de Emprendedores Amazónicos 2023 con ese compromiso que la Amazonía es hoy, mañana y siempre. ¡Que viva nuestra Amazonía! ¡Que viva el Perú! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!